Hola, todos y a todos los acatecas, los tristos amores, en el momento, el marco, el rostro maricca, el rostro son la tierra, ¿no? ¡Pueso, señores, baños a ver otro! ¡Entra más! ¡Mir resbalades a ver otro! ¡Mira más! ¡El dorado te ol sync! ¡Entra lo sol! ¡Suscríbete al canal!